bienvenidos al último capítulo de polomón y cristal y acá tengo al equipo 12 en el 65 excepto al liqui que lo debemos un poquito más pero no importa yo mandé más rojo cuenta el equipo al de que el último que sobrevivió es increíble que en la liga anterior rango estos cinco sobrevivieron y su mente no murió y acá en esta liga solamente uno sobrevivió el resto murió como decía tengo acá liqui a golem que fue clave con fuerza brutal ancha termo de todo el filo a rango que vuelve con doble rayo trueno deseo y bola sombra atrás del con himno se comenzó con un ciclo de cabeza amar con olvidar al final con una cera un cascada enfado que lo aprendido al nivel 70 y golpecabezas no nos acumula con viento hielo bomba lodo y adrenado y surf y a christopher con vuelo agradecer lo que me lo aprendido y hasta que la y ataque rápido a lo que voy a hacer es ir por rojo y ahí se acaba la serie con un repelente no quiero pelear contigo que este camión no podría contar rojo que dos mil años más tarde que no sé lo que pasa pero no puedo ingresar he hecho busca acá y de hecho de montar una cueva acá no voy a curar no sé por qué no puedo ingresar con rojo me pide el paso pero cuando ahí buscando encontré una caverna aquí está la caverna aquí está la caverna y a ver latios latios aquí está la caverna 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 El teatro de campeón alate es como una master bola, una super bola. No, bueno ya. Me he tirado la master, no importa. Me he tirado la master, me he tirado la master. Así que el teatro de campeón alate se va a llamar... Roberto. Roberto se va a llamar este Latius. Roberto. Roberto. ahora si puedo ingresar a ver el rojo, se sentaba a Latis Seguí que otro repelente No, todavía no A ver, tengo una teoría Voy a hacer torre de batalla Psíquico Sashlash Psíquico Disparálisis Disparálisis ¡Gracias! 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 ¿Cómo ya le puede meter golpe roca? ¡Gracias! 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 Ah, esto es para los reyes Bueno, hasta aquí este episodio De captura de Latios No sé por qué No sale rojo Voy a intentar arreglarlo Pero si no puedo usar esta que está más Gracias por acompañarme a la serie Y no creo que vaya a haber próximo No, creo que voy a dejar un poquito El tema del juego de Pokémon Por lo menos hasta el otro año Y nada más, nos vemos, chao